¿Te gustaría aprender a elaborar esta deliciosa receta de gelatina de rompopo y con gelatina de jerez, ideal para emprender un negocio? Entonces no te despegues ni un minuto que aquí te enseño. Comenzamos elaborando la gelatina de vino jerez. En un recipiente agregamos 105 ml de agua, 25 gramos de grenetina y dejamos reposar hasta que se hidrate muy bien. Mientras, en una olla agregamos 600 ml de agua, 250 ml de vino jerez y dejamos hervir. Cuando hierva, apagamos. Agregamos 250 gramos de azúcar blanca refinada y por último agregamos la grenetina ya hidratada. Mezclamos muy bien por una última vez hasta disolver todo por completo y reservamos. Ahora, en un molde de cupcakes con 6 vasos de 10 onzas cada uno, inclinados ligeramente, agregamos la mezcla. Los llenamos hasta llegar casi al borde del vaso y repetimos este paso con el resto. Dejamos enfriar y llevamos a refrigerar por 30 minutos o bien hasta que cuaje. Mientras, elaboraremos la gelatina de rompope. Comenzamos agregando en un recipiente 150 ml de agua, 30 gramos de grenetina y dejamos reposar hasta que se hidrate. Ahora, en una olla agregamos 500 ml de leche, 250 ml de rompope santa clara, 185 gramos de leche condensada y mezclamos muy bien. Y dejamos hervir. Cuando la mezcla ya esté caliente, agregamos la grenetina ya hidratada y mezclamos muy bien hasta que se disuelva por completo. Ahora, llenaremos con la gelatina de rompope los vasitos. Es importante que estos queden derechos. Comenzamos a llenar cada vaso hasta llegar al borde. Realizamos este paso con el resto. Una vez listo, llevamos a refrigerar por 30 minutos más. Cuando pase el tiempo, los retiramos del refrigerador y comenzaremos a decorarlos. Para ello, colocamos un rizo de crema bartina, una placa de chocolate y un cuarto de fresa. Repetimos este paso con el resto. Y listo. Ya tenemos esas deliciosas gelatinas de rompope con vino jerez listas para compartir. Anímate a labrar esta deliciosa receta. Estamos seguros que te encantará.